El volumen del micrófono De serio, pon de pila Y con ustedes, el grupo Brunito Max Flow A ver, ponle pausa que vamos a cantar a Capela, tú sabes No, no, un bebé La verdad, en la cuesta de tres Por favor, bailando, bailando A la quebradora Uno, dos, tres Pasito a pasito, considero a Brunito Se fueron pegando poquito a poquito Y este pelucho es una cabeza Pelucho de cada bebé le puso la pieza Despacito, a veces se volviendo Se están pegando poquito a poquito Y este baby shower es una belleza Porque conmigo disfruté la pieza Con dos clases, el brunito ¡Tres ropa, brunito! ¡Tres ropa, brunito! ¡Muy bien!